Vámonos a Tanatología. Alex, ¿cómo estás? Alejandra. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos ustedes por tenernos otra vez aquí. Otro día más. Gracias a Dios. Bienvenida. Me da mucho gusto que estés aquí, mi muñeca. Gracias por acompañarnos. Pues vámonos con el tema. ¿Qué te parece? Mira, el tema de ahora es la pérdida de los años en la época de los 30 y los 40. ¿Qué pérdidas puede tener un joven de 30 a 40 años? Pues es una etapa muy importante porque es una etapa de autorealización. Una etapa en donde ya pasaste de la adolescencia a darte cuenta de que a lo mejor ya terminaste una carrera, a lo mejor piensas formalizar ya un hogar, piensas todavía, si es que no lo hiciste, pues empieza esa pérdida o esas dudas de si hubiera hecho esto, si hubiera hecho una carrera, si hubiera hecho pues algún negocito, etc. Pero entonces, ¿qué pasa? Pues en esta, como les dije, es muy importante porque tanto como intelectual como artísticamente empieza una productividad para prepararte como para lo adulto mayor o hacia la vejez. Son personas que a lo mejor cuando estaban más chicos, pues fumaban, tomaban, bebían, iban con los amigos y pues llega un momento que hacen un alto y dicen, a ver, como que ya quiero formar una familia, tener hijos, tener una pareja estable. Y es cuando se dice, entre comillas, se sienta cabeza. Bueno, pues muy bien, ya se casaron o se formaron una pareja, tienen hijos, pero se dan cuenta que toda la atención que era para el papá o la mamá se da cuenta que pues ya no tiene toda la atención para ella, para ella. Y el joven, que ya no tiene toda, la mujer ya no tiene toda la atención para él. Entonces, empieza eso de que los divorcios, las separaciones, y empiezan esos duelos porque es la etapa de que, oh, yo pensaba que el matrimonio iba a ser como el noviazgo, ¿verdad? Exactamente. Y no, sorpresa, que como cuando llegan los niños, pues ya no tienes toda la atención y tú, mamá, pues ya no tienes toda la libertad como para andar, como cuando no tenías niños. Y es cuando empiezan entonces las rupturas matrimoniales o las rupturas de pareja y son los duelos, pues que ya los hemos nombrado aquí, que son los separaciones, divorcios, y a veces son frustraciones, depresiones, porque yo me esperaba o porque yo me casé pensando que se le iba a quitar lo tomador, lo borracho, lo esto, lo otro. Entonces, sé que la segunda educación es cuando te casas, pero pues es difícil. Es difícil. Muy difícil el cambio. Esto serviría también para aquellos jóvenes que tienen duelo, que duraron mucho tiempo de noviazgo, también en un momento dado, que duraron cinco, diez años. Sí. Y qué barbaridad y que de repente termina. Sí, y dicen, ¿cómo me la cambiaron? No es que te la cambiaron, sino que cambiaron las circunstancias. Porque yo, toda la atención que se tenían mutuamente, o toda la libertad que se tenían mutuamente, pues a la llegada de los hijos, pues los hijos, es una etapa muy bonita y quiero que la sepan, jóvenes, que es una etapa que, por favor, está corta, que tengan, tienen que valorarla y, por favor, esa etapa, gócenlo entre las parejas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? En vez de estar, ya no me pone atención, ya no puedo ir a gimnasio, ya no pudo el cafecito. Es una etapa en donde busquen entre parejas estar conviviendo con los hijos y no sentirse frustrados. Eso es muy importante, porque aquí entra la angustia, la frustración, la desesperación y dicen, ¿y ahora qué? ¿Con quién me cansé? ¿Qué voy a hacer? Y por cualquier cosita, ya no me gustó, me voy. Acuérdense que es una etapa muy chiquita la crianza de los hijos. Y recuerden que de los seis, de los cero a los seis años, es la que papá y mamá les va a dar, sobre todo, la autoestima y la fortaleza para esos niños. Ya tendrán chance de divertirse como pareja, pero esa etapa es muy importante. Aparte también en esta etapa, por lo general, los papás llegan, o los abuelos sobre todo, o los papás mueren. Entonces también es muy importante estar preparados y sobre todo las enfermedades empiezan a aparecer, como la diabetes o la hipertensión, o porque si yo no me cuide cuando estaba en juventud y ahora, no sé si te has dado cuenta que cuando se casan, que la pancita, que ya no me cuido, como ya ni la mujer toda no me pinto porque ya... Desarreglada totalmente. Desarreglada, al cabo ya lo amarré, ¿verdad? No, 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 cuidado. Entonces, eso es muy importante, no perder su autoestima. Arréglense para ustedes, mujeres y hombres, cuídense para ustedes. Y síganse cuidando, y síganse pintando, viéndose bonita. Hay que querernos. Entonces, la primera empresa somos nosotros, así que si tú estás bien, es para ti, no es para los demás, ni para tu marido, para ti. Eso es muy importante. Exactamente. Y eso pueden ser las pérdidas que pueden tener entre los 30 a 40 años, y sobre todo, es muy importante que se preparen estos años, porque acuérdense que si se preparan bien en este tiempo, vamos a ir preparándonos para nuestra vejez, para nuestra vida adulta de los 65 a los 80 años. Eso es muy, muy importante. Tu alimentación, tus costumbres del cigarrito, del vino, o sea, dormir bien, hacer ejercicio, caminar. A lo mejor si ya no puedes correr por alguna razón, pues camina. Tus amistades, empiezas a escoger bien tus amistades. Exactamente. Ese es en grandes rasgos lo que yo te puedo decir y lo que yo les puedo transmitir a todos ustedes con mucho gusto, con experiencia propia también, por los años. Así es. ¿Y dónde te encontramos por si no podemos salir solos, tener una terapia, sobre todo? Claro que sí. Este, miren, me pueden encontrar en el 333-496-5456. Y por favor, síganme en mis redes sociales, en Facebook, que me encuentran como AMO-medio-tanatóloga. Y les recuerdo que no nomás es tanatología, Ceci. Es también como coach de vida y relación de ayuda o de escucha. Estoy para ustedes también. Perfecto. Muchas gracias, mi muñeca. No, pues gracias a ti. Que te vaya muy bien. Muchas gracias a ti. Estés bien. Y gracias a todos ustedes. Saludos a la familia. Gracias.